Ayer por la noche aproximadamente a las 20.10 horas, se tuvo conocimiento de varias personas lesionadas. Los hechos se registraron en la calle de Alonso y Ramón Adame, en la zona centro de esta capital. De estos hechos, una persona perdió la vida y tres más resultaron heridas. El rollo absciso fue identificado como Antonio Agundis Juárez. Los lesionados son Josué Gámez García, Juan Manta Castilleja y Juan Pedro Córdoba. De acuerdo a los testimonios, fueron agredidos por dos sujetos vestidos de negro, quienes descendieron de un suro color blanco, platicaron y al retirarse les dispararon. El médico legista, peritos y agentes se constituyeron en el lugar bajo el mando del fiscal para dar inicio con las diligencias primarias y recabar indicios y testimoniales. Gracias. Gracias. Gracias.